Aló, buenas. Buenas tardes. ¿Podemos decir el nombre o no? Sí, mi nombre es Liliana. Liliana, ¿cómo estás? Bien. Liliana, ¿qué se dedica? Bueno, yo me dedico, soy enfermera. Liliana, ¿cuál es su caso? Bueno, mi caso es, bueno, lo que pasa es que hace poco conocí un muchacho, yo tengo 44 años, él tiene 37, pues yo creo que para el amor no hay edad, ¿no? Totalmente. Pero, pero lo que pasa es que pues, independientemente, yo soy muy especial para él, pero, pero él no me corresponde como tal. Bueno, le voy a pedir un favor, le bajo un poquito a su radio y me escucha. Bueno, listo, vale. Entonces vamos, hay una diferencia de edad, ese no es el punto, usted es muy especial con él y él no le corresponde. Sí. Cuando hablamos de no le corresponde, ¿no le corresponde nada? Bueno, no, sí, nosotros comenzamos a tener una relación como amigos, pero más allá de amigos pasó algo más especial, pero pues igual ahorita pues él es muy seco, es muy, muy tosco y pues sí, o sea, pues yo creo que de pronto siento que pues no me corresponde como yo quisiera. Y usted desea con él una relación formal, ¿no? Sí. Ok. ¿Usted es muy especial? Sí, muy especial. Ok. ¿Y cuánto llevan en eso que usted es especial y él es tosco y es seco? ¿Cuánto tiempo llevan en eso? Siete meses. Bueno, repita conmigo, amor propio. Sí, amor propio. Otra vez, amor propio. Amor propio. Mire, yo independientemente, eso creo que aunque las personas no son iguales, aunque usted no puede llevar una contabilidad en su relación de quién da más besos, quién da menos besos, quién da más abrazos, quién es más especial. Eso está claro, pero tampoco llegar al extremo en que usted se siente que la cosa no funciona, que no le prestan atención y seguramente lo que hay aquí, Liliana, es un campanazo a que debe mirar otras opciones, pero más que mirar otras opciones, mire si usted. ¿Por qué? Porque es que lo que no es negociable es el amor propio. Sí. Porque entonces usted se va a acostumbrar siempre a las migajas, a las monedas, a la gota a gota, y tampoco es eso. Tiene que pensar, y esto lo digo yo y se lo puede decir cualquier oyente, ojo, quiérase, valórese, que el hombre que interprete esos sentimientos y que la catapulte a usted hasta sentirse especial, va a llegar. Sí. ¿Listo? Ahora, no conozco el personaje, llámese como se llame, y si fuese lo contrario, es que tal que le estuviera llamando a decir, mire, es que Liliana es fría, seca, no es detallista, no es cordial, entonces puede ser lo mismo, pero uno no puede esperar que se le retribuya lo que uno da. Sería lo lógico, por eso el que dijo, uno no debe esperar nada a cambio, no, yo estoy en contra de eso, si usted da respeto, ¿qué aspira? Que la respeten, si usted ama, aspira que la amen, si usted quiere, aspira que la quieran, ¿cierto? Si usted es detallista, pues usted aspira que sean detallistas. ¿Listo? ¿Quién está de fondo haciendo barra? Ah, ahí, se llama Mayerlin. Saludes a Mayerlin. Y yo creo que Mayerlin me da la razón, ¿o no? Sí, a veces. Bueno, ahí estamos, entonces Liliana, gracias por comunicarse con nosotros, creo que usted, creo que usted merece un poquito más de atención, ahora, si el tema es que estás perdida, está perdidamente enamorada, perdidamente enamorada, pues ese es un tema que usted tendrá que medir el riesgo que está corriendo, pero lo ideal es que usted primero arranque por Liliana, quererse, amarse, disfrutar, y seguramente la persona va a llegar. No es él, o a lo mejor es él y se da cuenta, muchas veces nosotros los hombres sobramos con la indiferencia, deje de llamarlo tanto, de ser tan especial, no vaya a ser que usted eso le haga un efecto a su favor. ¿Le parece? Sí, sí, sí. Por mi parte, cuente con mi amistad y con mi cariño. Ay, Matius, gracias, somos fieles oyentes de usted, de verdad, de todos ustedes. Espero que cuando volvamos a hablar la cosa haya mejorado, ¿vale? Sí, puede ser así, yo creo que ser indiferente un poco vale la pena porque eso duele mucho para la otra persona y lo aprenden a valorar a uno. Así es, Liliana, así es, muchas gracias. A usted, muchas gracias. Y recuerde, recuerde, ¿no? Si no es... Ajá. Listo, vale. Cojamos taxi y vámonos de ahí, ¿listo? Bueno, ok, vale, listo. Bueno, gracias, muy amable, gracias.